Me gusta estar al lado del camino, fumando el rumbo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. El cariño y el miedo, el cariño y el miedo a quererte, solía mirarme en tus ojos. Me gustaba. Por primera vez la nieve se deja mirar sin que vuela. Y de noche, cuando ya se ha ido el sol, los ojos no pueden dejar de llorar. Me gustaría contárselo a mamá, hablarle de las mujeres de aquí. Gracias. 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 Gracias.